En una época feliz, donde se podía editar, había buenos papeles, se conseguía todo fácil, fuimos asociados. Un libro de Cortázar, Editorial La Sotea, y un manual de fotografía. ¿Con quién? Alicia y Sara. Las dos editoras, estamos hablando de la señora Facio, un muy buen circuito para recorrer Bellas Artes. Hay una muestra. Ahora, cuando usted la vea, va a disfrutar, porque estoy seguro que si tiene algo de buena memoria visual, va a reconocer a protagonistas de toda nuestra historia nacional, también elementos ligados a la política. Recomiendo esta muestra, Comunícame de Fe, y se presentan las fotografías de 1960 al 2010. Ella cumple 90 años el próximo abril, y la encargada de seleccionar el conjunto de imágenes es nada menos que ella tras de su talento. Es muy, muy buena curadora. Y veremos ahí nada menos que un tal Borges, Jorge Luis, Julio Cortázar, María Elena Walser, Ernesto Sábato, Astor Piazola, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, o un premio Nobel como Federico Leluar. Todo material original. Comunica, me dice, ¿y dónde es esto? Museo Nacional de Bellas Artes.